Dos amigos En el mundo en que vivimos, la verdadera amistad no es frecuente. Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta asustados y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la otra, le dijo. Amigo mío, sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió. Mucho agradezco tus venerosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste. Que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acude a él, sino que cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso, estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas. Ser leal, generoso y compartir no solo las alegrías, sino también los pesares. Pronto, doctor Otto. Convocó, sor Flor. Pronto, con cloroformo. Yo lo cojo. Rodolfo, lloroso con mocos, los confrontó como toro bronco. Tomó rojopomo, gordo como porrón. Sor Flor, sonó como gom. Rodó como trompo. Se sobró. Otto, solo con Rodolfo. Rogó como follón. Rogó con dolor. Rodolfo, don Rodolfo, yo lo conozco. Como doctor no gozo con los chocs. Soy la forzosa. Los propongo con hondo dolor. Yo lloro por todos los locos. Con chocs los compongo. No, doctor, no. Sopló ronco, Rodolfo. Los chocs son... Los chocs no son modos. Los locos no somos pollos. Los chocs son como bolos. En Sudáfrica, hay un parque privado de conservación y una atracción turística. 480 kilómetros al este de Johan Seburgo, bordea al parque nacional el país sin cercas limítrofes. De modo que los animales salvajes pueden vagar libremente entre las dos reservas. ¿Una vez más? ¿Esa qué edad? 0128. 0128. Yo vivo aquí, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!